Muchas gracias, doctor Kimura, muchas gracias, doctor Stoppen, por invitarme a hablar de un tema del que todos hablamos frecuentemente en los pasillos, en petit comité, pero es un gusto que lo inviten a uno a hablar de esto de manera abierta en un podio. Si uno escucha en los pasillos frecuentemente lo que oímos de mucha gente en relación a múltiples servicios diagnósticos es que no solamente de rayos X, el laboratorio no sirve, el servicio de imagen no funciona, las placas están mal hechas, no se saben interpretar. Yo creo que en mucho, y no es por ponerme en defensa incondicional de los servicios diagnósticos, esto es injusto, porque en realidad lo que tenemos que ver es cuál es la participación de nosotros en todo esto y no nada más criticar algo. Porque si uno previamente ha seleccionado adecuadamente un radiólogo, si uno considera que alguien es competente para hacer un estudio o un determinado servicio de rayos X, lo que realmente uno espera es una buena comunicación que contribuye a resolver un determinado problema clínico. Y es que el radiólogo es un consultante, como lo somos todos para los demás médicos, no simplemente es alguien que nos va a dar una respuesta automática, es una consulta como la podemos hacer a un gastroenterólogo, a un neurólogo, a un cardiólogo. Por eso ya en muchos sitios del mundo las famosas órdenes de rayos X en realidad ya no existen, existen las solicitudes, no las órdenes. Órdenes es cuando uno ordena una pizza o un sushi y ahí el que está atendiendo, aunque haya muchas opciones, no nos va a cuestionar y nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Pero en rayos X hay muchas opciones, hay muchas alternativas, no siempre la más nueva o la más costosa y sofisticada es la mejor. Y en ese sentido, la comunicación con el radiólogo que nos sugiere en un momento dado qué es lo mejor para cada situación es de extraordinaria utilidad. Entonces, cuando uno solicita un estudio, lo que uno está haciendo es una pregunta. Y como decía Einstein, lo más difícil es preguntar. La respuesta, habiendo siete mil millones de habitantes, es fácil que alguien la tenga. Entonces, debemos de estar convencidos de que la calidad de la respuesta va a depender en gran parte de la calidad de la pregunta. Hay mucha gente que pide un estudio X esperando encontrar algo que se imaginó y como no se lo dan, se decepciona. Pero el estudio tenía que ser otro, o sea, no le tenía que haber pedido un PET, a lo mejor con un ultrasonido era suficiente o posiblemente mejor y viceversa. Entonces, cuando un radiólogo no nos contesta lo que queremos, lo primero que hay que hacer no es quejarnos e insultarlo, sino preguntarnos realmente cuáles son los alcances del método que nosotros utilizamos y de ese estudio que muchos, porque así lo hacen, le ordenaron en lugar de solicitarle, preguntarle y ver si realmente era la mejor opción. Y vemos, por ejemplo, esto. Una mujer de 61 años con un nódulo palpable, al que quien la vio inicial, o sea, se le hace una biopsia y es un BAF negativo. Y teniendo un nódulo palpable, las mastografías, tanto céfalo caudal como oblicua, eran negativas. Esta es una mujer, suponiendo, este es un caso de la literatura, que hubiera recibido tratamiento hormonal de reemplazo, sobre todo combinado durante varios años, que sabemos que han incrementado el riesgo de carcinoma lobulillar. Este es uno de los tumores que más han aumentado en los últimos años, sobre todo en mujeres que reciben tratamiento hormonal de reemplazo. Se operó, obviamente, en base al criterio clínico y tenía un tumor de dos centímetros con varios focos in situ y tres ganglios positivos. Entonces, alguien que ve a una mujer con un nódulo mamario palpable y le reportan una mastografía negativa, debe de considerar la posibilidad de un carcinoma lobulillar, que con frecuencia no son visibles en la mastografía. Y no son visibles porque, a diferencia de otros carcinomas, lo más importante son los cambios clínicos, vemos cómo las microcalcificaciones son raras, la simetría, la opacidad de las lesiones se presenta en un porcentaje muy bajo, así es el lobulillar y por eso con frecuencia no se ve. Entonces, uno debe integrar la clínica y esto generar una buena comunicación, no solamente con el paciente, sino con los otros médicos, en este caso con los radiólogos, para ver realmente qué es lo más adecuado y es que muchas veces nosotros creemos que ya le comunicamos algo a alguien y yo creo que este pensamiento de Bernard Shaw es extraordinario en nuestra interacción cotidiana, porque muchas veces creemos que ya dijimos algo y el principal problema de la comunicación es creer equivocadamente que algo ya se comunicó y esto creo que es algo que nos sucede frecuentemente. ¿Cuántas veces vemos que un paciente hace algo totalmente distinto a lo que nosotros creímos haberle dicho o de lo que creímos haberlo convencido, pero en realidad no siempre estamos hablando el mismo idioma y por eso la frecuencia de estos errores? Entonces, de la misma manera que uno explora a un paciente físicamente después de haberlo interrogado, no es lo mismo explorar un paciente que esté etérico, el énfasis que se va a poner en el hígado y en el abdomen es totalmente diferente al del fondo de ojo o al del oído. Pues de la misma manera una consulta médica debe proporcionar información y no esperar una respuesta ciegas. El radiólogo necesita saber, necesita tener información, no siempre escrita, pero se puede hablar por teléfono y esto facilita mucho las cosas. Y veamos varios ejemplos, por ejemplo, en un grupo de radiólogos se les enseñaron 60 placas de tórax, una de esas radiografías no tenía una clavícula, había una ausencia congénita de clavícula. Cuando a los radiólogos no se les da ninguna información, simplemente les dicen vean estas 60 placas, el 60 por ciento no detectan esa ausencia de clavícula, es muy difícil ver todos los detalles. Cuando se les dice que vean esas placas y que hay que investigar cáncer, solamente el 17 por ciento no detectan la clavícula. ¿Por qué? Porque ponen mucho más interés y son mucho más enfáticos en los diferentes detalles. Las cosas a ciegas realmente es muy difícil verlas adecuadamente. Vemos, por ejemplo, diferentes interpretaciones en placas de tórax, dependiendo de la pregunta que uno le hace al radiólogo. Y vemos cuáles son las variaciones, por ejemplo, interobservador. Si uno les dice que la placa es normal, aún así hay una variación de un 20 por ciento en diferentes detalles o en diferentes aspectos. Si por otro lado uno les dice que la placa, que les busquen tuberculosis, esta variación entre observador y observador es mucho más grande porque el interés obviamente se hace más acucioso. Y dentro del mismo radiólogo intraobservador, de un día a otro, cuando les dice uno que la placa es normal, aún así pueden variar hasta en un 10 por ciento. Cuando les dice uno que pueden tener tuberculosis, el mismo radiólogo un día da una respuesta y hay 20 por ciento de posibilidades que al día siguiente ve otra. O sea, la información es muy importante y el interés que podemos poner. Entonces, realmente la atención médica, viendo no nada más lo que es rayos X, está alimentada por la calidad que podamos tener individualmente, el entorno que nos rodea, el medio, los diferentes servicios auxiliares, etcétera. Y vemos, por ejemplo, en cáncer de mama, que es un tumor común y una experiencia reportada en Escocia, en donde como en la mayor parte del mundo no alcanzan los especialistas en cáncer, llámese cirujanos, oncólogos, radiólogos, etcétera, para ver a los pacientes. Y vean cómo la supervivencia a cinco años es superior en aquellas mujeres que fueron tratadas por especialistas, inclusive a 10 años esto se mantiene, a diferencia de cuando fueron tratadas por no especialistas. Y esto depende de varios factores. Hay todo un conjunto, hay todo un equipo que se conforma tratando de hablar el mismo idioma y de manejar la misma calidad. Vean ustedes cómo los especialistas con mayor frecuencia muestrean un número de ganglios adecuado, a diferencia de los cirujanos que no son especialistas. Y esto sabemos que tiene mucha importancia. Y no solamente es haber resecado los ganglios, aunque hayan sido 10 o hayan sido 15, vemos cómo la calidad del patólogo con el que el cirujano trabaje cuenta. La positividad de los ganglios es superior en aquellos pacientes tratados por especialistas, porque automáticamente trabajan con patólogos que tienen mayor experiencia. Y esto también se traduce en una mayor supervivencia a cinco años. Desde el punto de vista del radiólogo, concretamente en cáncer de mama, ¿cuál es su papel? Bueno, lo primero, entender, y en el elemento más importante que es la mastografía, que también existe una gran variación entre lo que es la interpretación de las mismas, como podemos ver en esta experiencia, además decían radiólogos, en donde la sensibilidad a la interpretación de los estudios puede variar de un 60 a un 100 por ciento, y lo mismo la especificidad, de hecho con rangos mucho más amplios. ¿Y qué es lo que dice uno? Bueno, se trata de ver al radiólogo que haya visto más placas, que tenga más años de ver estudios. Vean ustedes en este reporte interesante de 24 radiólogos, en la parte inferior vemos el número de mastografías que habían visto en el momento del estudio, desde unas cuantas decenas hasta más de mil. ¿Cuáles son sus posibilidades de falsas positivas? Entonces, es un parámetro importante para evaluar la calidad. Y vean ustedes cómo no hay una gran diferencia entre los radiólogos que tienen 50, 60, 70 mastografías en su haber, junto a aquellos radiólogos que tienen más de mil. O sea, ciertamente quien ha visto uno o dos, muy probablemente no tiene la suficiente experiencia, pero no necesariamente el acúmulo masivo, como desafortunadamente puede ocurrir en algunas instituciones, en donde están sobrecargados de trabajo, hace a la gente mejor. Entonces, esto ejemplifica que con la edad invariablemente nos hacemos viejos, pero no necesariamente adquirimos experiencia. A veces simplemente lo que adquirimos es la costumbre de repetir el mismo error muchas veces. Entonces, la interpretación de un estudio radiológico no es algo que va directamente al paciente desde el punto de vista de la repercusión clínica que puede tener. Pasa por el médico clínico y este a su vez lo lleva al paciente. Y en esto es importante que haya una buena comunicación desde todos puntos de vista. Vemos otro ejemplo de mama. Esta paciente fue vista por un ginecólogo con esta mastografía reportada como Virrat-3. El ginecólogo con el Virrat-3 dijo, bueno, pues no pasa nada, no se preocupe, no le… cuando siendo que habitualmente es automático que el estudio se tiene que repetir a seis meses. Obviamente con mucha menor frecuencia esta mujer se venía haciendo mastografías cada dos o tres años. Ella se confía y 34 meses después esta lesión, bueno, claramente es un carcinoma, ya tiene ganglios metastásicos. Pero inclusive por el hecho de que le habían dicho que no tenía nada, porque esto ya lo empezó a sentir que crecía pocos meses después, se confió porque dijo, pues me acaban de decir que no tengo nada, seguramente no pasa nada. Y bueno, ya tenía una enfermedad avanzada. Vean este otro caso y la importancia de integrar toda la información. Un paciente operado por un tumor testicular pequeño con marcadores positivos de corta evolución. Y el reporte inicial de rayos X era que tenía un nódulo paraórtico del lado izquierdo, metastásico, y la indicación en este momento era que recibiera tratamiento con quimioterapia y cirugía si fuera necesario. Llamaba la atención, era un paciente que tenía un tumor pequeño, los marcadores eran positivos y no mucho. Antes de la cirugía se había normalizado totalmente. Dice uno, aquí hay algo raro, el estudio se repite y simplemente lo que sucede es que esto era una asa intestinal que no se había opacificado adecuadamente con el medio de contraste. Si este paciente hubiera recibido quimioterapia, a lo mejor nunca se hubieran dado cuenta que realmente no tenía nada y hubiera estado curado, pero en realidad sin haber necesitado el tratamiento. Y este podemos considerarlo un error del radiólogo, pero lo que debemos considerar ante todo es que nosotros somos como que la piedra que integra todo esto. Y si esto no checa con la clínica, debemos comentarlo, debemos platicarlo. Y como ocurrió aquí, comentándolo con ellos, ellos fueron los que nos sugirieron, vamos a hacer el estudio otra vez, vamos a opacificarlo bien y de esa manera evitamos problemas. De manera que cuando hay incertidumbre hay que evitar el círculo vicioso de utilizar más tecnología. Si tengo duda, una placa, otra placa, un ultrasonido, un PET, etcétera. Realmente cuando hay incertidumbre lo primero que tenemos que hacer es apoyar estas dudas en la impresión clínica, en los datos que el paciente nos está proporcionando, para ver cómo seguimos adelante, teniendo presente que el primer paso en el éxito terapéutico es el diagnóstico correcto, en lo que casi siempre se basa mucha gente y la mayor parte de los errores que se satanizan son los errores terapéuticos. Pero los errores diagnósticos son fundamentales, afortunadamente ya se les está dando importancia a ellos. Pero fíjense cómo esto es muy reciente, todavía en el famosísimo reporte del Instituto de Medicina de Estados Unidos, en donde hablan de la enorme mortalidad secundaria y errores médicos, la mayor parte de los errores y de las causas de muerte de las que ellos hablaron se refieren a medicación. En este reporte del Instituto de Medicina, 70 veces aparece la palabra error en medicación y únicamente dos veces en error diagnóstico. Y es que este además es mucho más difícil de confirmar, de comprobar, pero obviamente puede tener muchas consecuencias. Y en nuestra interacción con los radiólogos, la mayor parte de los errores que se van a cometer, sobre todo inicialmente, obviamente son diagnósticos. Entonces, para nosotros poder llegar a un diagnóstico adecuado, preciso, necesitamos retroalimentarnos, número uno, de toda la información clínica del paciente, los diferentes exámenes de laboratorio, los diferentes exámenes de imagen y las opciones terapéuticas. No es lo mismo tratar o pensar en la importancia del diagnóstico histológico en un paciente que tiene claras posibilidades de, si no de curación de una mejoría importante a largo plazo, a un paciente que no esté en condiciones por diferentes motivos de recibir ningún tipo de tratamiento. Y si las consideraciones diagnósticas son, por ejemplo, un cáncer de tumor avanzado, digo, un cáncer de pulmón avanzado, pero el paciente tiene un Karnovsky terrible, no se puede levantar y no va a aguantar el tratamiento, realmente no tiene mucha importancia si precisamos con mayor o menor detalle qué es lo que tiene. Entonces, todo esto también se tiene que ver en conjunto con las opciones terapéuticas del paciente. Por eso, no hay estudios buenos o malos, lo que yo diría hay que hacer los estudios adecuados, estudiándolos de acuerdo al diagnóstico presuntivo. Si sabemos que es alguien que tiene la posibilidad baja de un tumor, pero con muy buenas posibilidades de curación, hay que investigarla, aunque las posibilidades sean bajas. Y no siempre los estudios más sofisticados son los mejores, no todo lo nuevo sustituye a lo anterior. No es lo mismo ver a una persona, a un hombre con esta masa mediastinal, si tiene 24 años o si tiene 74 años. Las posibilidades diagnósticas son diferentes. A esta edad, sobre todo de jóvenes, puede ser un tumor germinal, como en este caso, que fue un seminoma puro de mediastino, o algún linfoma. A diferencia de alguien con otra edad. Todo esto depende, además, qué más le hacemos, qué tipo de estudio vamos a hacer, porque de acuerdo a las opciones terapéuticas, como podemos ver aquí, unos meses después con quimioterapia estaba en respuesta completa. No es lo mismo ver un paciente, como fue este caso, que lo mandaron, y de hecho ya le habían dicho que no buscara atención. La gente ahí en su pueblo le dijo, ya tiene un tumor metastásico, perdón, para el que no hay nada que hacer. Este hombre también era un hombre joven, 20 años, en muy malas condiciones, pero con un examen de orina podemos ver una prueba de embarazo, diagnosticar un coriocarcinoma testicular, y obviamente en unos meses su respuesta al tratamiento era excelente. Situación totalmente diferente de alguien que hubiera tenido 70 años con el diagnóstico de un melanoma tres o cuatro años atrás, o diez años atrás, que a pesar del tratamiento nuevo para melanoma, obviamente no es lo mismo que tratar a un tumor germinal. Si uno ve a un paciente con un tumor del estroma gastrointestinal, obviamente tenemos que tomar en cuenta, y es parte de la comunicación con los radiólogos. Si uno ve lo que es la respuesta desde el punto de vista simplemente de resist por imagen, no hay mucho cambio después de unos meses, pero si uno lo ve con el PET, uno de los tumores o una de las situaciones en donde es de gran utilidad, la respuesta es excelente cuando vemos que el metabolismo es prácticamente nulo unos meses después. Y esta corriente, esta situación actual tan intensa en donde el PET se ha vuelto el estudio de cada día, muchas pacientes llegan y se les moja la boca de saliva, de gusto, de decir y aquí está mi PET. De las recomendaciones recientes que ha hecho el asco en relación a lo que serían cosas que no se deben de hacer, ha hecho énfasis en la importancia de no hacer PET, por ejemplo, en cáncer temprano de próstata, en cáncer temprano de mama. Inclusive se cuestionan muchos otros estudios en un cáncer muy temprano y el PET obviamente no es a lo que hay que hacer. Sin embargo, esto está costando mucho trabajo, yo no sólo diría de erradicar, digo, esto ha proliferado. Este correo lo recibí hace cuatro días de la hermana de una paciente que me dice, doctor, le diagnosticaron a mi hermana un carcinoma intraductal de mama de un centímetro y ya la querían operar sin haberle hecho un PET. Imagínense nada más, qué clase de aberración. Dice, pero yo ya se lo mandé a hacer y salió un ganglio axilar con probable micrometástasis además. O sea, le diagnosticaron una micrometástasis en un PET y ya con eso puede estar tranquila para la cirugía. Esto hay que trabajar en ello, hay que obviamente trabajar en conjunto, educar, etcétera, y no hacer estos estudios si realmente no vienen indicados por alguien que considere que sean adecuados. Porque si no, pues esta sobreutilización de la tecnología no nos va a llevar a hacer las cosas mejor. Los avances muchas veces se convierten en excesos y los excesos frecuentemente son peligrosos porque no todo lo nuevo sustituye a lo anterior. Finalmente, bueno, los estudios radiológicos tienen una enorme utilidad, pero tienen un riesgo y tienen un costo dentro de los aspectos en los que yo creo que debemos de trabajar más y ustedes radiólogos nos pueden ayudar mucho, es por ejemplo el conocimiento sobre la radiación en relación a diferentes estudios. Este trabajo hecho hace ya algunos años, pero no tantos, creo que ejemplifica lo que pudiera estar pasando en México y esto fue hecho en Inglaterra, cuando se les preguntó a varios médicos sobre su conocimiento en relación a qué tanta radiación producen de diferentes estudios y de manera muy práctica comparándolos con una placa simple de abdomen. Entonces, les dicen una placa simple de abdomen, por ejemplo, una tomografía, ¿a cuántas placas corresponde? Y sabemos que pueden ser hasta 400 placas, obviamente con dosis bajas esto es mucho menor, muchas veces menor. Pero aquí el punto, como podemos ver en la columna de la derecha, es que entre estos 130 médicos, la minoría sabían a cuánto correspondía, o sea, uno pide un determinado estudio y a veces lo repite con frecuencia sin tener presente la exposición a la radiación, que sabemos que hasta en un 2 por ciento de los casos puede ser la causa de algunos tumores. Inclusive hay muchos que creen que la resonancia magnética produce radiación, cuando muchas veces es una clara indicación para hacerla en lugar de una tomografía. Algunos otros elementos en relación a la comunicación entre el médico y el radiólogo que son importantes, es que una llamada telefónica de uno y otro lado para poder aclarar algún punto y saber qué está pasando realmente es de gran utilidad, particularmente porque en general uno trabaja con gente que ya conoce. Sucede muchas veces que el paciente le da a uno una solicitud y se va a hacer el estudio en no sé en dónde y de manera también un poco misteriosa le hacen algo que es hasta difícil interpretar. Que siempre, particularmente en oncología, nos den mediciones precisas y cuando es posible comparativas con el estudio anterior. Es mucho más fácil medirlo en la computadora y esto facilita mucho las cosas. Y el otro punto del que yo realmente estoy muy preocupado es que el acceso a las diferentes imágenes en los CDs que mandan sea realmente universal. Hay muchos CDs de diferentes gabinetes radiológicos que no se pueden leer, no los podemos abrir, no los puedo abrir en mi computadora bajo el servicio de rayos X y tampoco los pueden abrir. Y veo que mucha gente no se queja, o sea, yo creo que nada más se basan en el reporte. Pero esto se tiene que unificar. En otros países esto está estandarizado porque es más fácil, pero en México todavía hay una enorme incompatibilidad entre los diferentes sistemas electrónicos que permitan leer los discos fácilmente en cualquier computadora. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿qué espera el oncólogo del radiólogo? Pues entre otras cosas, además de lo comentado, que el radiólogo nos pregunte con mayor frecuencia lo que espera de nosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos